hola hola daniel sebastián les saluda bueno aquí estoy con mis dos modelos modelos oficiales bajo uno y bajo dos son las modelos oficiales bueno aquí tenemos tela vamos a doblar la tela con esto usaba al doblar ahí la tela ponemos nuestro molde bueno en este caso la espalda primero y fíjense coincide acá y acá pero es lo importante algo espeso y marcamos en la aplicación de la manga vamos a pasar por ahí ya lo tenemos orillado aquí tenemos nuestro delantero y la espalda solamente unimos acá los costados nada más sacamos y costado con costado obviamente cara con cara listo ya unimos un costado ahora el otro costado bueno una vez que ya esté en los costados podemos a podemos aprovechar a hacerle la la espalda cogemos aquí y doblamos ya tenemos la basta y tenemos la parte delantera y acá la parte de la espalda y aquí la parte de la asisa ojo no olviden esto de acá muy importante que tenga esos piquetes muy importante lo que vamos a hacer ahorita es pasar cinta acá a la espalda y al delantero y también esta parte de acá desde este piquete hasta este piquete del costado vamos a hacer esa parte primero doblamos ahí para arriba siempre nos ayudamos con alguna pinza una tijera o bueno con lo que tengan a la mano vamos y acá tengo igual esa es la única parte que bueno es el que tomó un poquito de tiempo acá igual vean el otro costado igual esta es parte de la sisa bueno obviamente como siempre yo lo hago con otro color de hilo para que ustedes lo puedan apreciar mejor lo ideal siempre es con su mismo color de hilo o el que más se parezca y la parte de la sisa vean solamente he puesto cinta a una parte del piquete hacia el costado nada más y esto lo he dejado libre ojo vean es ahí tal como está ahora solo nos falta pasar cinta acá a la parte de atrás y a la parte del cuello delantero del escote como le digo ayúdense con una tijera o algo en caso que sea dificultoso eso si no jalen esta parte de acá si no lo jalen hacia acá pues va a quedar feo que ha ondeado siempre suave del y esta parte de acá la parte de la espalda le dan acá exacto le cortan ahí y acá ahí es como cortan y el delantero igual ahí y acá esta parte es sencilla bueno un costado por el momento como les explicaba también antes vamos acá ya tiene cinta la parte de posterior la parte del escote de cuello delantero también tiene cinta y también tiene cinta esta parte de la sisa vean solo hasta aquí no tiene todo hemos dejado esta parte sin eso y bueno costado ya tiene el costado y la basta solo nos falta la parte del holand de la manga ponen esquina con esquina vean ahí ahí vamos a fijarlo para que no sea fácil trabajar porque acá te vamos a poner cinta solo fijar nada más vean esta parte yo lo volteo para este lado y lo fijo ahí 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 vean como estoy haciendo ahí listo vean que he fijado solo 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 hasta ahí esta parte de acá lo dejado libre si bien de esa manera los cuatro lados y otro detalle que me olvide este como les explicaba es la parte delantera si lo es j está como está se ve como que muy simple parece redondo incluso parece lo que yo siempre hago es y acá cojo los dos extremos ahí los uno y acá aquí hago mi B vean a ver acá tengo empate para que sea bien y listo ahí está doblado está doblado y acá entro hay alguna costura ahí vean listo bueno como siempre les explico es también un poco complicado ver pues tengo la cámara frente a mí pero pero hago lo trato de hacer lo mejor que se pueda listo ahora vean taran se ve mucho mejor parece una B y se ve más bonito le da como que otro acabado bueno a mí me gusta mucho más así lo que vamos a hacer ahorita es pasar cinta por acá vamos a entrar por el lado de la espalda entramos cinta por acá y bueno estamos por aquí y el piquete este piquete de acá nos ayuda a que la cinta hacía de largo no se va a topar con esto de acá la cinta veía de acá de largo viene por acá por acá igual vendrá también por este piquete y acá va a salir acá el delantero en esta talla small la tira tiene que sobresalir exactamente 21 centímetros desde esta punta hasta ahí 21 centímetros tiene que medir bueno en talla small y bueno en las demás tallas tienen otra medida pero en el talla small le vamos a dar 21 centímetros no más vamos a empezar por la parte posterior acá está esta es la espalda vamos a empezar por aquí vean este detalle no puedo pasar de frente pues toparía con esta cinta esta cinta lo volteo para allá bueno veo la mano ahí está vean la cinta yo lo volteo de tal manera que pueda pasar por esa de frente no topar la cinta la aguja que pase por el costado a esa altura más o menos bueno vamos vamos a darle a poco como les dije esta es la parte laboriosa lo demás es más sencillo bueno que ya ya pasamos bueno como quedó espera un momento ven sigue suelta esta parte en el aire y bueno no cantamos victoria pues acá todavía nos falta igual lo ponemos para adentro y listo como les explicaba acá da 21 centímetros de cinta vamos a dejar que pase vamos a dejar que pase está bien esta cantidad creo ya listo ya es para la parte delantera vean esta es la parte delantera le hemos dejado cinta un aproximado de 21 centímetros luego ya saben desde esta punta hasta por acá 21 centímetros no más para la talla es una talla small listo y acá bueno ahora vuelta empezamos por el delantero vean este detalle creo que vean he dejado 21 centímetros donde terminé acá está el delantero 21 centímetros y también aproveché para dejar 21 centímetros más acá de cinta y ahora empiezo con el delantero que terminé ahí esta es nuestra parte delantera como les dije solamente 21 centímetros no más acá medimos 21 marcamos y cortamos nos vamos a concentrar en esta parte de acá vean se acuerdan esta es la primera parte que hicimos con la recubridora pasamos cinta y bueno esta es la cinta del holand ahora esto de acá no lo vamos a dejar así colgando pues se ve feo vean se vería horrible si lo dejamos así colgando lo que vamos a hacer es ponemos a la misma altura ven a la misma altura y vamos a un pequeño traje acá para ida y vuelta nada más ojo siempre con su tono de hilo siempre acostumbrarse con eso siempre con su tono de hilo no hagan como yo que pone otro tono pues ustedes ya saben que yo pongo otro tono para que ustedes lo vean y les quede bien es un pequeño traje nada más luego lo desato y lo pongo con su color de hilo vean hay un pequeño traje para que no se vea muy marcado en los cuatro lados la tira el delantero unimos con la la espalda ahí ahí si gusta voltean para que puedan ver bien ven ahí está la tira tenemos que coser justo a esta altura la aguja tiene que clavar justo acá ahí dejamos aproximadamente de aquí un centímetro que sobrepase no más y bueno empezamos de ahí listo listo un lado ahí les vuelvo a repetir para mí es incómodo pues estoy con con la cámara enfrente y no me deja ver pero bueno querer es poder listo bueno y eso bueno tampoco va a quedar así volteamos hacia adentro y acá a la altura de la costura y acá igual a la altura de la costura y listo y ahora acá el excedente igual cortamos un milímetro no más de un milímetro y listo ya bueno ahora lo demás es limpieza de hilos bajo uno bajo dos las modelos oficiales de este canal bueno vamos a lo que es el vídeo eh aquí tengo los moldes delantero espalda y la aplicación lo que es lo que vendría hace la manga eh llegar a esto es muy sencillo solo lo imprimen en una hoja A4 en una hoja normal lo imprimen en una impresora convencional no es una impresora no sé especial ni nada es una impresora normal eh son vean son pedazos así y luego lo arman como si fuera un rompecabezas y es más aquí está el mapa de cómo es que tienen que armarlo super sencillo y fácil de hacer no no va a tener ni una complicación va a estar la talla small de forma gratuita lo pueden descargar de eh hacen clic en el enlace ahí les lleva a una página a un grupo de Facebook ahí ahí dice los moldes de Daniel Sebastián o algo así parecido y bueno ahí pueden ahí está el archivo PDF lo descargan y lo imprimen y listo pueden hacer todo sus prendas tal cual este vídeo tal cual vieron este vídeo así detalladamente traté de de ser lo más claro posible traté de hacer y bueno yo creo que sí se yo creo que se ve bien y todo bueno 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 si quedó bien pues ahí están las modelos que no me dejan mentir bueno no hablan la talla small está de forma gratuita en caso que quieran las demás tallas como la X la XS small mediano L y XL son 5 tallas de adulto en caso que quieran esas tallas bueno el precio es super super bajo también con los 5 moldes a 5 dólares prácticamente un dólar por cada molde un precio o sea un precio pensado para que todo el mundo pueda adquirir todos pueden armar así como yo he armado esta prenda todos también pueden armar sus prendas y en la talla que deseen es lo bueno o sea pueden hacer de la la talla XS o a la talla XL si son un poquito más rellenitas más rellenitas digamos y si lo estás viendo en Facebook compártelo sobre todo en los grupos de costura para que más personas puedan ver y más personas puedan obtener el molde de forma gratuita la talla small como ya es de noche por aquí el infaltable café el infaltable café